El canal que sale a sembrar valores, a TodosUnoTV. Milado, sí, Miladero de hoy, porque vamos cambiando, sí, esto como la rotación, el señor Jorge Conde. ¿Cómo le va, Conde? Bienvenido. Bienvenido para todos a la gente de Central Córdoba. Sí, aquí estamos, en el Estadio de los Inmigrantes, como lo decías vos, Martín, para vivir un partido entre los escoltas. Porque hoy, cualquiera de los dos, si pasa algo acá, a pocos kilómetros en la Barranca Quilmeña, creo que no gana el puntero, y uno de los dos hoy gana, es el nuevo puntero de la C. Entonces me parece que va a ser un partido muy interesante para ver, y con un campo de juego que realmente está en las perfectas condiciones, porque lo resuelve. Está con verde maravilloso. Exactamente, como usted va a poder observar, y mediante nuestras cámaras, el campo de juego luce de una manera brillante. Algunas gotas que amenazan el cielo tan nublado, alguna leve llovina que ha caído, sí, pero cuando vemos también a los jugadores de los culos, la entrada en calor. Esta es la propuesta de todos, uno te ve a partir a las 11 de la mañana, aquí van a jugar. Ahora, el charrúa y el loque. Ressler la va a tocar para Milivia, va a arrancar el encuentro, Iglesias mira, ahora sí, señores, señores, mueve el charrúa, arrancó el partido, señores, toca la pelota atrás, buscándolo al número 8, para que la agarre Brian Mesa, Mesa que la toca para el medio, buscándolo a el jugador B, la Bela otra vez con Mesa, Mesa toca la pelota atrás para Ressler, se equivoca, la faltadura de Ressler, en los primeros segundos, y me parece que va a ser la primera amarilla, señores, hay tiro libre, peligroso, en favor del doque. Sí, la primera fue para Dock Sud, falló Central Córdoba el charrúa, si en la salida Ressler tuvo que bajarlo, si me apura, me parece que era para algo más, pero tiene un buen tiro libre local cuando empiezan a caer algunas gotas, y el señor Jorge Conde me mira de mala manera. Sí, sí, porque teníamos cabinas, donde está la cámara puesta, y él me dijo, no, vamos ahí abajo, ahí tranquilo, vamos afuera, y bueno, están cayendo algunas gotitas, y mira, ¿quién va a patearlo, señores? Mariano Monshor, el arquero del doque, acomoda la pelota, busca el doque el primero. Yo le digo, ¿qué pasa si le pega la barrera y viene la contra, y después te hacen el gol? ¿De qué te disfrazás, no? Sí, pero ahí se equivoca Central Córdoba, fíjate, no deja a nadie, no deja a nadie, y yo dejaría, uno en la mitad de cancha, aprovechando esto. Monshor, dos pasos de carrera, le va a pegar, acomoda la pelota, le dice a Monshor, hay cinco hombres en la barrera, uno del doque, ahora un sexo que se suma para Central Córdoba, le va a pegar Monshor, tiro libre para el doque, en segundos de partido, le va a pegar, buscándolo, le va a pegar Monshor, tiro libre, va Monshor, le pega el arco, rebota en la barrera, le vuelve a quedar, tiro de afuera, el remate Montenegro, se va para arriba el travesaño, aviso el doque. Me pareció que haya arrosado en alguien, ¿eh? Yo no sé si cuando partió, pero la verdad no, tampoco me pareció. Salió muy recta la pelota, va a venir el tiro de esquina, otra vez Alfonsín, el dueño de las pelotas paradas, hasta el momento en el Dock Sud, va a venir el centro de Alfonsín, abierto, a las manos, a Tenaza, en el cielo del conurbano bonaerense, Leguizamón, al final era saque de arco porque la pelota había salido, no va más Ressler, me parece, porque se viene Luquitas Moya. Sí, señor, va a ser el primer cambio en el Charrua, Lucas Moya que viene dulce en las últimas dos jornadas, se va a producir la primera modificación en el conjunto Charrua, a ver a quién saca, sí señor, lo saca al número nueve, estamos hablando de Fernando Ressler, seguramente con una molestia, la bronca que tiene el Messi, y qué jugador pierde Central Córdoba, porque era el que le rebotaba todas las pelotas, el que luchaba, va a entrar Luquitas Moya, para mayor tenencia en la mitad de la cancha. Y lo veo, lo primero para decir que veo Sánchez arriba. A mesa. A mesa, sí señores, lugar su inmensa, vengan para acá los dos, déjense de agarrarse, lo que siempre dicen los árbitros en estas situaciones, y en vez de, porque en vez de, yo siempre digo, porque en vez de decirles algo no lo cobra. Qué sé yo, pero no, tenemos que fijar en estas cuestiones, el Central Córdoba tiene que volver a hacer entre, lo que fue entre los 10 y los 15 minutos, cuando le empezó a maniatar a Doxude, aunque sin llegadas claras. Viene el centro de Alfonsín, golpe de cabeza, en el prepalo, del lugarzo, pica, y se quedan las manos del Guizamón, hasta el momento, 3, hasta te diría 4 a 0 en situaciones. Sí, pero las situaciones de gol, a ver, claras, claras ninguna, eh. La pelota viene ahora, mirá esta, viene, cayó penal, 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 lo bajó, a mi Livia, que se iba, hay penal para Central Córdoba, que va a pedir la roja, el árbitro ya tiene la amarilla en la mano, me parece que esta es devolución de gentileza, ¿no? Porque Ressler estaba amonestado por una jugada similar, señoras, señores, en la primera, lo decíamos, 4 a 1, 4 a 0 iba en situaciones, la primera de Central Córdoba va a hacer un penal, hay penal para el Charroa. Sí, señor, eh, bueno, esto es lo que tiene Central Córdoba, tiene jugadores determinantes, veloces, rápidos, eso hizo el Pato Sánchez, que en una baldosa, sí, dejó a dos hombres por el camino, sí, va cara a cara, y lo bajó, sí, el jugador, el número 3, estamos hablando del avión, que también vio el cartón amarillo, va Brian Mesa, qué chance, charrúo, qué mejor oportunidad que esta para abrir el marcador aquí en el doque. Le va a pegar Brian Mesa, sí, señores, lo bien que hizo Sánchez llevándose, mordiendo la pelota y llevándose para meterse dentro del área. Moya que le habla a Brian Mesa, Mesa que agarró la pelota y le dijo, bueno, a ver, tranquilo, que agarro yo, le va a pegar, Monchor está en el área, le va a pegar Brian Mesa, cuando acomode la pelota. Va a venir Brian Mesa, y tengo novedades para usted, señor, ya le voy avisando, porque hay novedades también en la barra de aquilmeña. Le va a pegar Brian Mesa, puede ser puntero central Córdoba, le va a pegar Brian Mesa, el número 5, el árbitro que da las últimas indicaciones, va a dar la orden, va el 5, los silbidos de la gente del doque, va a ir Brian Mesa, en 22, le va a pegar Brian Mesa, acomoda, va, tiró, Monchor, 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 se tiró sobre la derecha, poca carrera de Brian Mesa, hay tiro, ahora es lateral, cuando se ha amonestado el número 2, de Dock Su, por una falta Greco, señores, esto sigue 0 a 0, y las novedades, ¿saben cuáles son? Gana Campaceres. Sí, señor, gana 1 a 0, el conjunto de encenada, ante argentino de Quilmes, pero el partido se empieza a picar, Brian Mesa, que se acomodó, que remató, que tuvo su momento, sí, pero muy anunciado, el remate, era cara interna, al otro palo, igual Monchor dio un par de pasos adelante, y un par de jugadores que invadieron, exacto, exacto, pero Monchor, no me acuerdo, empezó a manejar la tenencia de la pelota, lo empezó a complicar al Dock, exactamente, viene para Alfonsín, rebota la pelota en mesa, la pelota le queda a Ciño, Ciño para Alfonsín, Alfonsín que la abre, hacia la izquierda, buscándole a Labiano, lo va a marcar Picardi, se viene Labiano, Labiano toca otra vez para Alfonsín, que son movedizos, tanto como él, como Ciño, van por todo el sector del ancho del campo de juego, tratando de generar, el pelotazo largo era para que vaya justamente Ciño, la pelota pica, y queda en las manos de Leguizamón, cuando se vamos a jugar, el último minuto del primer tiempo, si señor, último minuto, y por ahora, un partido parejo, luchado, trabado, sobre todo en los últimos minutos, se ha vuelto también impreciso, Argentino Merlo empata, empató el partido ante JJ Turquiz, está 1 a 1, el encuentro en 47, señoras, señores, Iglesias levanta su brazo derecho, señala el círculo central, han empatado en los primeros 45 minutos, empata, aquí, en el sur, en el estadio de los inmigrantes, el local Doque, y central Córdoba, 0 a 0, recordemos, Breyan Mesa tuvo la chance de penal, para poner a segundo a 0, Mariano Monchor, contuvo el partido, y por eso esto sigue 0 a 0, Tincho. Sí señor, título, Doc Sud, mereció un poquito más que el Cherrúa, después de, después, sí, en un ratito volvemos, que se ha aprendido, para hacer el comentario, sí, de estos primeros 45 minutos. Todos1tv.com, quédese ahí, ya volvemos para el segundo tiempo, de Doc Sud 0, Central Córdoba 0. El canal que sale a sembrar valores, Todos1tv.com, todos1tv.com, el canal que sale a sembrar valores, todos1tv.com, T Тем 2.002.com, elС, ¡S ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!